El primer fin de semana de la Feria de las Flores hasta el momento deja un saldo de dos homicidios ocurridos la tarde del viernes pasado. En el mismo periodo de 2012 la cifra ascendía a 12 casos. Coincidencialmente el año pasado, este mismo fin de semana fue un fin de semana con 14 o 15 homicidios. Miren como el sábado, el viernes hay dos homicidios en la ciudad de Medellín y ayer no hay homicidios. Aunque el balance es positivo, el viernes se registraron 196 riñas, cifra regular para un fin de semana sin feria, aunque el alcohol fue la principal razón de las disputas. Nosotros celebramos y lo cual obviamente nos anima y nos obliga a seguir avanzando, a disminuir los homicidios en Medellín. De continuar la situación como hasta ahora, la versión 56 de la feria podría ser una de las más pacíficas de los últimos años.